Si me das a elegir entre tu y la riqueza, con esa grandeza que llevas con tu amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tu y la gloria. ¿Soy todos unos hijos de puta? ¿El que has dicho? Por los siglos hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero. Me lleva un poco de la tuya, tú eres joder. ¿Nunca está con un tío? ¿No? No. ¿De verdad? De verdad que no. No sé si se me ha dado cuenta, pero está muy grave. ¿Qué? ¡Tienes la arma! Como suena la arma, te mato, ¿eh? ¡Vadá! ¡Vadá!